MÚSICA ¿Qué es eso, Cuán? ¡Buen grife, buen grife! ¡Vamos Mauro! ¡Dip, vlame! ¡Vamos, papá! ¡No te preseras, yo te metí! ¡Dip, vlame! ¡Vamos, papá! ¿Qué no vaya arriba? ¡No va arriba! ¡No va arriba, eso es! ¡Ah! ¡No va arriba, eso es! Vamos Mauro, vamos Mauro. White Blue. White Blue. Tu arriba Mauro, tu arriba. Vamos Mauro, vamos. Arriba, arriba el campeón. Vamos, vamos, vamos. Lúchalo. Lúchalo que no va. Vamos Mauro. Vamos Mauro, no ha pasado nada. Plugale el tiempo. ¡Vamos! Vamos, jugá bien, jugá bien. ¡Vamos, Mauro! ¡Vamos, vamos, Mauro! ¡Vamos, Mauro! ¡Gracias!